Me da mucho gusto verlos aquí. Voy a presentarme brevemente. Soy Óscar García López, Head of Innovation and Digital Challengers. También un poquito de presentación de nosotros. Nos dedicamos principalmente a ayudar a nuestros clientes a conseguir sus objetivos de negocio y a través de la aplicación de las tecnologías a crecer sus negocios. Tenemos una historia que empieza por ahí del 2011 formando un grupo de operaciones IT y algunos milestones en los cuales nos fuimos enfocando más en el sector financiero, banca, etc. Y por ahí hemos ido evolucionando y abriendo varias líneas de negocio en las que contamos con gente muy especializada desde project managers, arquitectos, ingenieros de business intelligence y ingenieros de software, de pruebas con múltiples certificaciones, ISTQB, en Oracle, Java, Microsoft, etc. Creo que cubrimos una amplia gama de tecnologías, de plataformas. Y tenemos también una amplia cartera de clientes con nosotros. Y muy bien, ahora sí, pasando más a materia, en esta plática vamos a ver algunos de los aspectos con los que seguramente ustedes se van a estar enfrentando en términos de las problemáticas que van a tener que ir resolviendo o que tienen hoy en día cuando corren sus cargas de trabajo como más orientados hacia high performance computing e inteligencia artificial. Y vaya, creo que hoy en día la mayor parte de las empresas ya conoce o tiene cierto nivel de implementación en soluciones cloud native. Creo que son menos las empresas hoy en día que no han oído hablar o que no tienen cierto nivel de adopción de tecnologías. A lo mejor empezando simplemente desde Docker. ¿Y qué tipo de cargas de trabajo son las que normalmente estamos ejecutando en nuestros clústeres? Pues microservicios, sitios web, APIs. Creo que es lo más común. Sin embargo, no es lo único que se puede realizar en soluciones cloud native. También tenemos videojuegos, tenemos bases de datos de nivel productivo con todas las características que uno pudiera esperar de una base de datos productiva. Y también ya con muchos proyectos graduados de Cloud Native Foundation para soluciones de high performance computing y también de inteligencia artificial. Ahí pues soluciones para, entran cargas de trabajo, perdón, de tipo de ciencia de datos, large language models, machine learning, deep learning en general. Y para ese tipo de cargas de trabajo, con lo que nos venimos enfrentando muchas veces, ya sea que usemos soluciones cloud native o no, pues es con el nivel de recursos de cómputo que requerimos. Es mucho CPU y seguramente necesitamos ahí algunas GPUs. Y cuando empezamos dentro de alguna organización, muchas veces esta infraestructura, que es costosa, está utilizada muchas veces menos del 20% del tiempo. Y por el otro lado, hay momentos en los que la demanda es demasiada. Tal vez distintos equipos quieren hacer uso de esa infraestructura y empiezan tiempos largos de espera. A lo mejor hay un excelito que se tiene por ahí entre los equipos para decidir quiénes van a estar pudiendo ejecutar sus cargas de trabajo utilizando la infraestructura. Y pues esto nos lleva a baja productividad y también a baja calidad en nuestras aplicaciones de inteligencia artificial. Y algunas problemáticas relacionadas con esto podemos irlas solventando si vamos orientando nuestras soluciones hacia cloud native. ¿Qué tipo de problemas comunes adicional a la organización o a la orquestación en general de los recursos tenemos? Uno de ellos es la tolerancia a fallos. Y es importante que aseguremos que el proceso de entrenamiento de nuestros modelos sea robusto, que si hay problemas en la red, que si hay problemas en algún nodo, eso no interrumpa la calidad de nuestras soluciones. Una manera en la que nosotros podemos abordar este tema es mediante Chaos Engineering, en el cual tenemos como objetivo inyectar de forma consciente problemáticas dentro de nuestro clúster. Y así justamente comprobar que nuestro proceso de entrenamiento, nuestro proceso de inferencia sea robusto, que no dependa todo el tiempo de un estado completamente previsible de nuestro clúster. Y para esto una de las soluciones que podríamos ocupar es Chaos Mesh, que justamente nos puede servir para diseñar estos experimentos. Testearlos, comprobarlos y tomar medidas alrededor de los problemas que nos vayan surgiendo en nuestras aplicaciones. Otro tema, y creo que muy relevante también, y a veces perdemos mucho de vista como equipo de ingeniería, pues son los costos. Y aquí hay una rama financiera que se le conoce como FinOps. Y este nace porque, a final de cuentas, los niveles de adopción de las nubes nos llevan a gestionar de una manera más eficiente los costos y los gastos asociados con la implementación de soluciones tecnológicas. Y pues para esto precisamente FinOps es un conjunto de prácticas, de metodologías y justamente también de herramientas que nos van a estar ayudando para mejorar la transparencia y la escalabilidad de la gestión financiera. Básicamente hay que transparentar los costos asociados a nuestra infraestructura. Y para esto pues hay proyectos también tanto Open Source como Open Cost del CNCF y otros más como QubeCost o propiamente si estamos corriendo nuestras cargas de trabajo en alguna nube, pues estas ya nos dan algunas herramientas como AWS Cost Management, Azure Cost Management y vaya. Hay varias herramientas. Entonces, no perdamos de objetivo eso, transparentar estos costos de nuestras soluciones, darles visibilidad y también trazabilidad. Otro de nuestros problemas, también a veces cuando estamos haciendo soluciones de AI, es cómo automatizar todo el proceso. Y eso va desde el diseño, el desarrollo de nuestros modelos y apropiamente el proceso operativo. Soluciones adaptadas para esto en CNCF, pues uno de ellos es Qflow y de la mano de GitOps, de Charles Helm en algunos casos y propiamente de la línea de comandos QubControl. Una combinación de todos estos nos puede llevar a un ML Operation, no tener todo este proceso automatizado y bien delimitado. Retomando algo de lo que les mencionaba yo al principio también, en cuanto a esta orquestación de recursos, también podemos o debemos asegurarnos de que estos recursos limitados y muy costosos, sobre todo cuando hablamos de un clúster que utiliza GPUs, pues optimizarlo. Q es un orquestador que nosotros podemos utilizar dentro de nuestro clúster, el cual nos va a ayudar a priorizar estas cargas de trabajo, ayudarnos a asegurar que el uso de nuestros GPUs sobre los que está corriendo el clúster sea óptimo y vaya, que todos los equipos tengan esta oportunidad igual o a veces priorizada de ejecutar sus cargas de trabajo. Otro punto muy importante en aplicaciones de AI, aunque vaya, no solamente en cuanto a términos de aplicaciones de AI, es la visibilidad, el monitoreo de nuestros clúster, qué tanto se está aprovechando nuestra infraestructura y para esto una gran solución es Prometheus, una exposición tal vez a través de Grafana, nos puede ayudar a visualizar justamente cómo se están ocupando nuestros recursos de los GPUs. Hay algunos operadores especializados, si tenemos por ejemplo algunas tarjetas NVIDIA, está el NVIDIA GPU Operator, el cual nos ayuda a visualizar esto dentro de Grafana a través de Prometheus. Entonces, algunos de los proyectos de los que mencioné, que seguramente les van a estar ayudando mucho en soluciones de AI, aunque no son los únicos, pero creo que son de los principales con los que van a estar comenzando. Uno de ellos muy importante, pues Argo, para la implementación de GitOps. Kira, para el autoscaling de los nodos de nuestro clúster. Kiflow, para la parte de MLOps. Una optimización muy buena que vale la pena mencionar es Spiegel. Spiegel es un registry privado que nosotros podemos meter dentro de nuestro clúster. Y el objetivo, pues es que vaya haciendo un mirroring, a lo mejor de nuestro registry empresarial, con el objetivo de que nuestras imágenes ya estén precargadas dentro de nuestro clúster. Uno de los problemas con nuestras imágenes, ya sea de entrenamiento o ya para la inferencia, es el peso. Entonces, el tiempo que puede demorar la transferencia de nuestro registry a nuestro clúster, pues a veces es mucho. Una optimización muy buena que podemos tener justamente es este mirroring de nuestro registry, para que cuando mandemos a levantar nuestras imágenes, esta sea mucho más rápido. Y no perdamos tiempo en esa transferencia. Y hablando justamente de este tipo de características, tengamos muy en cuenta la parte del storage. Nuestros modelos son pesados. Y la data también que usamos muchas veces para hacer el entrenamiento puede pesar 50, 150 gigabytes, dependiendo a lo mejor del tipo de modelo que estemos ocupando. Y para esto pensemos en almacenamiento Cloud Native Storage. Almacenamiento compatible con los volúmenes de Kubernetes. Y para estos hay varios tipos de soluciones. Si hablamos de algunas soluciones en la nube, podemos pensar en Elastic Block Storage de Amazon, Persistent Disk de Google, Disk Storage de Azure, etc. Pero básicamente es tener un almacenamiento escalable con las características Cloud Native. Básicamente que no nos tengamos que estar preocupando dónde va a estar este espacio que pueda cubrir nuestras necesidades. Nuestras soluciones apuntan a un volumen y nuestros datos se van almacenando ahí, tanto para la lectura de la data de nuestros modelos como para ya la salida de nuestros modelos ya entrenados. Un ejemplo de cómo puede verse una solución que hayamos armado, en este caso es un ejemplo de un chart con Helm. Vaya, no hay una sola forma de hacer las cosas, siempre vamos a tener muchas. De hecho, en un ratito vamos a tener también nuestro workshop, donde vamos a ver algunos ejemplos distintos de cómo hacer entrenamiento e inferencia de modelos de Machine Learning. Pero en este preciso ejemplo tenemos un chart que hace un fine tuning de un modelo, de un Large Language Model. Y ocupamos también, tras bambalinas, CubeFlow. Nosotros, la idea es que podamos tener varios nodos con varios worker jobs, entrenando en paralelo nuestro modelo, el cual mediante un volumen van a estar compartiendo el trabajo del entrenamiento y la data per se de lo que se va a utilizar. Y al final, la idea es tener otro pod adicional, este ya que se puede utilizar para dar un acceso externo del modelo entrenado, conectado al mismo volumen, y ya una personita puede ir, tomar este modelo entrenado y jalarlo. Entonces, esta es, como les decía, una forma en la que podemos hacer un entrenamiento de un modelo, de un Large Language Model, utilizando Kubernetes y CubeFlow, y nuestro Helm chart. Y pues no solamente es un YAML, es una serie de recursos y configuraciones de las que nos tenemos que estar preocupando. Como les mencionaba, en el workshop vamos a ver justamente este demito un poquito más a profundidad, cómo se ve ya en ejecución, cómo se ve ya el modelo entrenado dentro de nuestro volumen. Y ahí yo creo que les va a hacer un poquito más de sentido. como decía, creo que ahí vale la pena verlo ahí más a fondo. Otra forma rápida, de hecho también va a ser parte de los demitos que vamos a estar viendo, es mediante una herramienta llamada OpenLLM, que pues nos ayuda a hacer un entrenamiento, una customización de modelos muy ágil, muy rápida, y mediante la incorporación de evento, que también es una herramienta muy similar, nos puede ayudar para contenerizar nuestras soluciones y llevarlas también a un clúster. Vaya, estas son solo algunas de las maneras en las que ustedes pueden estar haciendo soluciones de AI, no son las únicas, y justamente era el objetivo de esta plática, que conocieran este tooling, estas maneras, estos problemas que ustedes tienen que tener en cuenta en sus soluciones de inteligencia artificial dentro de una solución cloud native. Eso sería todo de mi parte. Gracias. Gracias.